¡Hola! ¡Lulo, ¿cómo estamos? ¡Hey, muy bien! Muy bien, tú, gracias por tomar esta llamada por este tiempo, ya nos echamos una plática más interesante previo a esto, pero definitivamente te vas a acuerdos que tienes que salir eres así y ya aparte de habernos hecho compas en el Star Week en haberte conocido, para mí fue una impresión muy padre yo dije, nada, platicar contigo, fue una grata sorpresa saber que eras tú con quien iba a hablar ahorita Sí, 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 pues va de nuevo, ¿no? ya no creo en las casualidades sino en las causalidades ¡Ah, exacto! ¡Qué romántico son eso! Sí, está bien, pues Oye, pues tú, ¿quién eres? Primero dinos cuál es tu nombre entero y ¿qué haces tú? Bueno, me dicen Lulo, ya todos me conocen así, mi Twitter es y lo que hago ahora es tengo un startup que se llama Fantastic Fantastic Lo que hacemos en Fantastic es que le permitimos a los fans dar conciertos que quieran ver entonces la idea es que en vez de que haya una gran compañía que tiene como una inversión para hacer un concierto los fans se encargan de hacer el concierto con pequeñas aportaciones que juntas pues hacen posible un evento, ¿no? Ok Crowdfunding de eventos musicales en específico, ¿no? Exactamente es exactamente el modelo que usan otras plataformas como Kickstarter en Estados Unidos muy conocida y de eso se trata ¿no? de que le des el poder de la gente de elegir lo que quiere lo que quiere escuchar Excelente Lulo Muy bien Oye, pero entonces a ver ¿qué los motivó a hacerlo? Cuéntame tantito la historia ¿qué problema resuelve? Primero, ¿qué los motivó? Pues mira todos los socios fundadores de Fantastic éramos amigos antes de que antes de que viniera como a la cabeza la idea ¿Cuántos son? Somos cuatro los nombres son Daniel Fabián Guillermo y yo Lulo y la idea es nosotros somos muy fans de la música nos consideramos melómanos ¿no? Al punto en el que tenemos una biblioteca musical de de diez mil quince mil canciones ¿no? Este y todos vamos a conciertos todos nosotros vamos a muchos conciertos y encontramos muchos problemas en cómo se hacen conciertos actualmente primero es que tú nunca puedes decirle a a quien hace los conciertos qué concierto quieres ver no está abierta como esa puerta de dime qué artista quieres ver porque como funciona ahora es que si ven ellos un potencial de negocio para hacer un concierto lo hacen y si no ven el potencial de hacer un negocio pues no hacen ese concierto entonces nosotros nos jodemos sin ver a quien en realidad queremos ver eso sí luego encontramos otro problema del costo de las entradas y de que en realidad los artistas no estaban siendo apoyados y los fans no estaban siendo recompensados por apoyar a los artistas y luego siempre siempre tenemos esta queja de los cargos extra porque cuando compras un boleto para un concierto normalmente lo haces por ticketmaster y lo que pasa con ese sistema de boletos es que si bien está en todos lados el problema es que el usuario termina pagando muchísimo más de lo que cuesta el boleto lo que debería de costar y si pasa algo o necesitas un reembolso ellos se quedan como con ese porcentaje de cargos no no sabía eso oye a ver espérame Lulo te me quedaste frisciado te voy a te vuelvo a llamar dame un segundo ahora si vamos a ver si es cierto sorry se bloqueó tu video y pues que chiste tiene que no la falta de expresión ¿estoy? ya ya ahí estás ¿me muevo? ya ya te ve bien ¿repito algo? sí me quedé básicamente en lo de Ticketmaster o sea ese es otro de los problemas que ubicaron ¿no? que finalmente pues te cobran tal vez más de lo que vale el boleto y si no quieres ir o el reembolso es imposible ¿no? sí entonces los fans terminan pagando una nota extra de lo que debería de costar un boleto entonces creamos Fantastic bajado en este modelo que te platicaba que es crowdfunding donde los fans aportan lo que quieran aportar desde una cantidad mínima que les da entrada al concierto hasta una cantidad un poco más alta pero que te da como beneficios que no tendrías nunca como irte a comer con el artista los fans escogen cuánto quieren pagar pueden pagar por Paypal pueden pagar en el Oxxo hay diferentes métodos de pago y al final todo este dinero se va juntando para para pagar los gastos de producción que van desde los vuelos del artista la renta del lugar lo que cuesta ya sabes el hotel donde se van a quedar entonces eso es lo que fondea la gente ya ok o sea finalmente es en serio fondear a quien tú quieres con puras cosas que sí dan valor sí exacto para el primer concierto que hicimos fueron dos artistas uno neoyorquino y uno australiano ¿quiénes fueron? el neoyorquino se llama Nullslip y el australiano se llama Citrix ellos hacen música chiptune es esta música hecha con videojuegos entonces a Citrix lo vimos en youtube haciendo un video con su gatari que le llama es básicamente una guitarra pero con un atari oh que chido entonces era el caso perfecto de un artista que había gente que lo quería ver en México pero por no haber cruzado estas barreras comerciales y todo esto no iba a venir nunca claro entonces lo que hicimos en Fantastic es poner el concierto arriba y decir cuesta hacerlo tanto pueden aportar desde los cientos pesos si quieren que se haga pongan su dinero listo pues si y tiene todo el sentido del mundo si exacto porque put your money where your mouth is entonces dices siempre he querido que venga este artista ahora puedes hacer lo posible genial genial y cual es la visión que tienen de Fantastic hacia donde van o cuanto tiempo tiene ya o como está Fantastic lanzó hace no más de dos meses el primer concierto lo fondeamos en un mes y una semana más o menos el segundo concierto no se fondeó pero creemos que es parte de lo que estamos haciendo cuando un concierto no se fondea hay muchas razones atrás pero lo increíble es que aún que no se fonde el concierto el modelo que estamos usando se prueba porque les regresamos el dinero a la gente algo que algo que vi así como rápido a diferencia de los otros modelos de crowdfunding es tienes un como un dinero o un voto que tú das ¿no? ¿cuánto pagarías por? o sea tienes como una sección antes de fondearlo ¿no? sí ahora tenemos una sección estuvimos recibiendo como recomendaciones de la gente durante este tiempo como dos meses entonces lo que hicimos fue analizar estas recomendaciones subirlas que eran viables ¿no? por ahí también había como recomendaciones de traigan a los Beatles y cosas así entonces esos los filtramos los quitamos y subimos ya filtrada la lista de los los 20 más pedidos y eso la gente ahora mismo puede ir a fantastic.me diagonal vota y entonces justamente como es una cuestión de fondear antes de que nos des tu voto te decimos ¿cuánto pagarías tú por ver una banda? ok por ver a esta banda entonces tú dices no pues yo daría tanto quiero votar por ella y entonces ahora el trabajo es de los fans hacer difusión y decirle a los amigos oye si te gusta esto también vota para que los traigan y lo hace mucho más fácil y no tienes que meter tu tarjeta de crédito ¿no? exacto si en este punto en este punto solo queremos ver cuánta gente está interesada en qué bandas para ver qué bandas tienen un potencial de fondearse en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República y luego cuando ya tengamos como el contacto con la banda y todo esto ya ponemos la cantidad que se necesita juntar y ahí sí ya pones la lana órale súper padre ya entonces si es de alguna otra forma diferentillo o sea yo no puedo meter mi concierto a fondeadora o algo así ¿no? ¿estás de acuerdo que la gran diferencia es que aquí pues tengo una orientación súper diferente sí y lo que vamos a hacer en un corto plazo es y esto no lo hemos platicado ante ningún medio todavía lo que va a pasar con nuestra plataforma que desarrollamos que es una plataforma súper robusta ya con los métodos de pago incluidos muy social porque se conecta con Facebook la cuestión de los boletos es un QR único entonces tú te presentas al concierto con un QR y con ese entras ¿no? entonces toda esta plataforma que tiene todas estas funcionalidades lo que vamos a hacer ya muy muy pronto es que si tú eres una un non-profit una asociación una cooperativa una ya sabes un grupo de personas que no que su intención no es hacer negocio van a poder usar esta plataforma para fundar lo que quieran oh wow o sea que también tiene y totalmente gratis oh shit genial a ver a ver entonces ya nos fuimos al punto siguiente y es cabroso ¿cómo haces dinero? ¿cómo van a hacer dinero mi queridísimo Edom? aquí wow bueno esa es la parte de los non-profits porque de verdad creemos que hay mucha gente que está haciendo todas increíbles que si les das una herramienta para que junten el dinero que ahora están juntando de otras formas la gente igual junta dinero hacen cremeses hacen operachas hacen fiestas hacen diferentes cosas si las empoderas de una herramienta que les permita juntar el dinero para hacer algo como dar pláticas hay muchísimas cosas que hace la gente van a pasar muchísimo más y eso es lo que queremos hacer la parte de los conciertos va a seguir como está esa parte no va a cambiar y la parte de cómo hacemos dinero es una pregunta que todo el mundo nos hace porque el modelo pareciera que está hecho para que nadie gane dinero sino solo para que se ocupe el dinero pero es una lógica muy sencilla en el momento en el que se pondera al 100% el concierto aún quedan un porcentaje de lugares que se pueden vender en taquilla y a partir de ese boleto uno pues es ya profit ya 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 a ver entonces es profit a partir de a partir del boleto uno vendido después del fondeo al 100% de pocas ok super bien y ahí hasta ustedes ya ganan si aún así asumimos el riesgo de que el concierto se fondea al 100% y nada más claro 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 pero ahí ya es ya es muy variable dependiendo de los eventos pero como quien dice ahí aunque salgan por así decirlo tablas ¿no? pues ya trajiste a tu super banda y la neta es que para el momento en el que sales tablas ya hasta cierto punto tienes como un halo network effect ahí que que casi casi te asegura que si vaya alguien más ¿no? la novia de los geeks y así esto de verdad lo hacemos por los fans y por los fans porque nosotros somos consumidores de música todo el tiempo y consumidores de conciertos y como lo y como nosotros lo vemos es eh todos nosotros bajamos música en internet y mucha de esa música que bajamos no la pagamos claro y decir que no es cierto sería mentir porque todo el mundo lo hace incluso por ahí hay unos quotes de artistas que lo hacen ¿no? y lo que creemos nosotros es que los fans deben apoyar a los artistas y no a la industria ok lo que pasa todo el tiempo es que si se venden 10 mil discos al artista de esos 10 mil discos le toca un porcentaje muy 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 pequeño y cuando el artista realmente hace algo de dinero es cuando toca en vivo entonces el mensaje hacia los fans es está bien si estás bajando música como tú quieras bajarla si la apagas es muchísimo mejor pero si no lo haces por lo menos ayuda a los artistas viéndolos en vivo y apoyándolos a que toquen claro y está padrísimo ¿no? que es genuinamente pues bueno o sea por donde lo veas todos están ganando ¿no? de alguna u otra forma sí de eso se trata el crowdfunding que todos ganen ¿no? que no haya como alguien que se quede con una gran parte que se aproveche o que sea un ya sabes un negocio donde estés abusando de una de las partes claro y bueno finalmente algo que también ahorita apenas llevan un concierto vendieron muchos más boletos de los de los fondeados o sea como la pregunta sería está como gacha pero es así ¿qué porcentaje del fondeo ganaron? ¿cómo les fue? ¿sí ganaron? porque eventualmente pues sí necesitan ganar ¿no? para poderse dedicar yo entiendo que tú estás de tiempo completo todo el equipo está de tiempo completo están saliendo en medios como locos padrísimo también salió el impulso social padrísimo pero y muchos más medios por venir está inclusive el buen Oscar Yacer y Akira también apoyándolos este ¿qué te ha servido el mentoreo de lo de Guaira? ¿te ha servido por ejemplo el mentoreo lo de Guaira no tiene nada que ver con Oscar ¿no? Oscar lo conocían por separado ¿cómo fue? con Oscar es una historia muy padre porque en el momento bueno no sé si les platico cómo es el proceso de Guaira hay un proceso de submission de los proyectos en donde tú envías tu proyecto como con tu idea de negocio y todo esto y en México se enviaron 400 se preseleccionaron 30 y de esos 30 estábamos nosotros en los preseleccionados y luego ganaron 10 de esos 30 entonces para hacer esta selección de 30 a 10 lo que lo que hacías es que hacías tu pitch de ventas presentabas tu proyecto ante inversionistas ante gente de de startups gente que sabe de negocios y todo esto y por casualidad o por coincidencia estaba Oscar ya sea de Akira en el de la sala cuando nosotros presentamos y fue fue chistoso porque cuando terminé de presentar yo salgo y se acerca Akira y me dice oye te puedo seguir en Twitter y y te digo que es chistoso porque mis amigos y yo somos de la gente que si veía su programa y y que ubicábamos y que sabíamos que pues era una persona de negocios y que y que emprendedor también y que de cierta manera admirábamos y entonces llegaba y nos dice que si nos podía seguir en Twitter y desde ahí como como empezamos una relación de amistad y más importante como de mentoría wow en el que nos nos da mucho feedback sobre cosas y y nos ayuda con con a desarrollar como modelos y nos conecta con gente y y ha sido increíble y si fue si fue por Guaira o sea yo no veo una forma en la que nosotros hubiéramos hecho esto sin Guaira si wow en parte por el en parte por la inversión y claro que es parte muy importante pero también como por por todo por todas las las conexiones que hemos hecho a través de Guaira y también a través de eventos como Startup Weekend o de o de o de otro tipo de eventos donde conoces a gente que está haciendo startups a emprendedores a inversionistas a posibles mentores y todo esto está padre entonces podemos decir que el total del fondeo de Fantástica ahorita ha sido por Guaira bueno más su tiempo que obviamente es otro tipo de currency ¿no? y bueno Guaira es nuestro nuestro primer y único inversionista hasta ahora y digo el proyecto como proyecto nació hace seis meses como empresa nació hace unos tres o cuatro meses probablemente y ya como producto nació hace como dos meses entonces estamos en en una etapa muy muy joven de la empresa y del producto pero creo que vamos bien super bien muy bien y de los competidores ¿tú consideras que hay algún competidor ahí para ustedes o no? si me lo preguntaras como desde el punto de vista de negocios yo te diría que que un competidor para nuestros conciertos son cualquier cualquier tipo de espectáculo que pueda hacer que la gente no vaya a uno nuestro y que vaya eso es un buen approach si me lo preguntas así pero como experiencia no hay nadie ofreciéndote la experiencia que 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 te ofrece en en cuanto a un show de un artista en vivo y y te lo digo no 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 nada más por decírtelo sino porque después del concierto vimos tweets que que iban desde había uno que decía ah es la primera vez que que me siento como una persona en un concierto y no como una bolsa de dinero wow vale ah un chavo tenía su game boy desde chiquito y él 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 se fue a comer con los dos artistas y y cuando lo entrevistamos estaba feliz decía que era que era lo más chido que le había pasado ¿no? como conocer a esos artistas que que siempre escuchó y que le firmaran su game boy desde que guardó desde chiquito wow que locro al final del día esas son las cosas que 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 nos inspiran a seguir haciendo lo que estamos haciendo y entonces te diría que que no hay nadie que lo esté haciendo claro órale interesante cómo se dan a conocer o sea la estrategia de distribución de puesta a mercado cómo cómo va a ser qué fenómenos están pasando de quién se están colgando qué tipo de promoción están haciendo no sé cómo cómo vamos a hacer que Fantastic llegue a ese punto del pues no del hockey stick pero sí como de adopción ¿no? para que vaya empezando a agarrar valor bueno lo que es el parte del del programa de Wire nos ha abierto puertas ser también patrocinados por Movistar nos ha servido mucho en cuanto a comunicación y en cuanto a generar conocimiento de la gente pero todavía tenemos un gran camino por delante estamos trabajando ya de la mano con estaciones de radio grandes no puedo decir todavía los nombres porque no hay cerrado pero estamos trabajando con los que creemos que son los mejores en la industria desde estaciones de radio blogs hasta gente que ya hace conciertos estamos trabajando es que ellos los están promocionando también en sus medios o no solamente no solamente eso sino no creemos que esto sea nada más como que Fantastic es tiene que ser un comercial porque si lo manejamos así entonces podríamos pagarle a cualquier estación de radio para que ponga spots pero creemos que Fantastic es un movimiento y lo tenemos que ver así y la gente con la que estamos trabajando también lo ve así y es un movimiento que puede cambiar las cosas próximamente vamos a hacer conciertos con gente que ya hace conciertos y que está creyendo en nosotros como plataforma para la gente que ya hace conciertos representa una una oportunidad muy buena porque el problema con la gente bueno el problema que tiene la gente que hace conciertos actualmente es que tiene un gran riesgo de que no recupere su inversión ellos saben hacer conciertos ellos pueden llamarle al artista ellos pueden tienen su equipo de producción que ponen los fierros ellos tienen el equipo de audio para hacerlo conocen los lugares donde podrían ser tienen toda la experiencia del mundo pero siempre tienen esta incertidumbre de que no se llene el lugar entonces ¿qué es lo que hace Fantastic por ellos? asegurar el concierto mucho antes de que ellos puedan perder un peso entonces la gente pone el dinero si no se junta la gente tampoco pierde su dinero pero tampoco el que está haciendo el concierto pierde su dinero está padre y ustedes no se quedan con comisión intermedia como fondeadora y como Kickstarter sino ganan hasta el primer boleto que está extra si es un nuevo no diría que es un nuevo modelo y no quiero que se interprete como que somos los primeros que lo estamos haciendo porque no es así el crowdfunding nos inspiró a nosotros a hacer esto lo que está haciendo plataformas como Kickstarter que es como el ejemplo más claro nos inspiró pero creemos que tenemos que adaptarlo a las circunstancias y a la cultura de México está padre si eso si eso llegara a pasar Lulo con un organizador entonces me imagino que así compartan el revenue con ellos pues digo ya les ahorraron también el riesgo de haber puesto su capital en algo que no regresara probablemente estamos justo trabajando en un modelo que haga sentido para todos y pues como startup que somos estamos aprendiendo cayendo platicando con gente escuchando feedback entonces no te diría que tengo como el master plan de cómo va a funcionar todo pero si te puedo decir que estamos platicando con mucha gente que ya hace conciertos que sabe de lo que está hablando y que estamos haciendo todo lo posible para que todos ganen padre y nadie pierda en determinado momento está fregón oye y ya tienen tal vez muy temprano para hablar de ello pero ya tienen su no sé su ar de Dave McClure sus métricos de alguna forma ya tuvieron su primer concierto ya hay un funnel algo así que digas bueno pues el sitio lo visitan tantas personas y de las que dicen que pagarían tanto son tantas y las que neta pagaron fueron tantas algo así que tú digas nos visitan 100 y el porcentaje de conversión es 1.6 o .6% o cómo les está yendo con respecto a eso hay dos métricas que tenemos muy en cuenta y creo que tienen mucho que ver con la oferta que hay ahorita en la página la primera es que de cada 10 personas que entran al sitio aproximadamente 5 o 6 están poniendo una recomendación de una banda que quieren ver chido eso es alto lo cual es muy alto no pasa lo mismo con la gente que pone su dinero y eso te digo que tiene que ver con la oferta que hay actualmente en el sitio porque probablemente a ti no te guste la banda que se está pondeando actualmente yo quiero ver los Anamanaguchi están en lugar ahorita en la votación entonces la gente que es metalera por ejemplo entra y vean a Anamanaguchi va a decir ¿qué es esto? esto no me gusta y no va a convertir obviamente pero creo que el trabajo va a ser ampliar la oferta y que en vez de que entre si haya un concierto fondándose haya para que la conversión sea muchísimo más alta claro ahorita el pasito ese intermedio lo hicieron como para pues para saber qué quiere la gente ¿verdad? porque hay tantos géneros y aprendimos de nuestro concierto que no se fondeó en Real Estate porque nosotros creíamos que iba a ser como un sold out en la primera semana y nos nos dimos contra la pared al ver que no es parte del aprendizaje y entonces lo que queremos prevenir que vuelva a suceder es justo esto decir creer nosotros que hay una banda que va a ser un sold out y que al final no entonces lo que estamos haciendo ahorita es como crear awareness de las bandas que la gente se entere con mucho tiempo antes y que la gente también se encargue como de promocionarlas para hacerlas parte de esto y entonces solo fondear las bandas que tienen cierto número de votos eso está padre porque también no te distrae porque entras y que ves muchas bandas muchos géneros y pues eso me imagino que disminuye la posibilidad también de que voten o fondeen algo si hubiera muchos que es lo que generalmente pasa en Kickstarter y el fondeador hay un chorro de categorías y la madre y bueno pues no si no bueno yo creo que si es importante que tengamos una oferta de eventos musicales diversa pero o sea lo que quiero decir es que con la votación lo que estamos haciendo es filtrar las bandas que tendrían ciertas posibilidades de fonderse más éxito ¿no? exacto entonces así podemos disminuir un poco el riesgo que haya de no fonderla y que nos pase lo mismo ya va pues ya básicamente ya acabamos mi lulo yo creo que la última pregunta para todos los que ven esto tú y yo porque bueno pues ya ya nos conocimos ya traemos un caminito y pues la comunidad todavía es chiquita todos nuestros hermanos latinos que pudiesen llegar a ver esto todos los chavos que van entrando y que ay pues yo quiero ser emprendedor tecnológico yo quiero ser un startup que mure recomendación o lección cuál es el madrazo más duro que te has dado haciendo fantastic qué les recomendarías a estos los que van entrando y los que o los que tal vez ya tienen uno en etapas tempranas ¿no? como la mía que dices ay no no te vayas a detalles con la mía nomás vete mejor vete a la lección más grande que has aprendido con fantastic que dijeras cabos yo creo que esto les quiero evitar este fregadazo este madrazo hagan esto si cuando cuando estábamos creando la empresa lo que nos dijeron fue creen la empresa pensando en como si fuera un matrimonio wow en los términos en los que quisieras divorciarte entonces tienes a cuatro amigos que nos llevamos súper bien y entonces el consejo que nos dieron fue créala como si ya te estuvieras divorciando ¿no? para que todos estén listos y al principio no lo entendía pero si tengo que dar un consejo es busquen a las personas adecuadas con la que quieren hacer un startup porque es muy difícil encontrar a la gente que tenga la misma visión que tú claro en cuanto a en cuanto a dónde quieren ir y cómo quieren llegar y eso se ve se ve ya con el tiempo cuando estás trabajando con cuatro personas día y noche y entonces llega un momento en el que ya no se quieren ver esas cuatro personas más y de ser los mejores amigos porque si bien son son muy buenos amigos de repente llega el punto en el que mandas a la fregada al otro claro y entonces es muy 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 importante que tengas hace hace un día bueno estábamos a 30 de marzo el 28 de marzo estuve dando una plática en Puebla en una universidad y yo hacía la comparativa de lo que he aprendido de los negocios de los Beatles y entonces una parte de mi plática decía cuando cuando los Beatles se quedaron sin Pete Best que en ese entonces era su bajista tenían a poder un grande como en la batería y necesitaban encontrar a un baterista no podían solo encontrar a un baterista tenían que encontrar a un Beatle exacto y y la 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 analogía es que si tienes un equipo incompleto tienes que ir y buscar a tu Beatle y una vez que encuentres a tu Beatle tienes que trabajar duro 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 día y noche ¿y cómo lo buscas? 8 days a week tienes que trabajar ah no tengo la fórmula quisiera tener una fórmula pero si les tengo que decir cómo encontré yo a mi gente y a mis amigos y a mi equipo con el que ahora hacemos Fantastic es a Guillermo nuestro programador lo encontré en Campus Party he hecho muy buenos amigos en Startup Weekend en otro evento en en Guadalajara están pasando otros eventos también como el iTuesday me parece hay un montón de eventos y si puedes empezar por ahí es vea 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 lugares donde creas que puedes encontrar gente que te entienda gente con la que puedas platicar y por ahí empieza esto de verdad es como encontrarte una novia es cierto más que una novia peor son cuatro esposas y sin sexo no ya valió madre a ver espérate espérate se está cortando momento esto tiene que salir bien volvemos volvemos entonces es como encontrar cuatro novias y donde ni siquiera vas a tener sexo entonces tienes que elegir muy bien o sea es peor déjame poner es peor esto estuvo muy buena no porque además no es como una novia o sea es un compromiso más grande porque además firmas un acta legal con ellos es casarte sí y no quieres casarte con las personas incorrectas claro y tampoco y tampoco quieres voltear y decirme arrepiento de haberme casado claro porque en los matrimonios no hay una no hay una inversión pero en las empresas sí entonces ya hay como otro elemento ahí de por medio no es como me divorcio y ya sino hay compromisos más fuertes entonces el consejo si tengo que dar un consejo es encuentren a sus co-founders encuentren a su vidu encuentren a su vidu está muy buena se imprime el t-shirt ¿no? sí la camiseta oficial fantastic sí sí muy chido Lulo pues eso es todo muchísimas gracias muchas muchas veces ya sabes que se te estima y bueno un gusto ¿no? seguimos en contacto ahí jodiéndonos sale corto estamos aquí bye bye